Mi nombre es Yadín Koyao, vengo de la Universidad Nacional de Ingeniería, soy ingeniero astrólogo de profesión. Llegué a Antapacay a través del programa de graduados y actualmente me desempeño como asistente de geotecnia en el área de Ingeniería Minas. El Yadín que ingresó a Antapacay con el Yadín que es ahora, el Yadín de ahora sabe muchísimas cosas más, ha aprendido un montón y sus metas y sus objetivos también se han ampliado mucho más. Si Antapacay fuera una persona, yo la describiría como una persona bastante exigente, pero también bastante acogedora y también una persona que se preocupa mucho por sí misma y también por toda su familia. Es que la empresa se preocupa de que sus trabajadores no sientan que están fuera de la ciudad y les trata de dar la mayor comodidad posible. Yo creo que continúo aquí en Antapacay porque en el desarrollo de mis actividades siempre he demostrado responsabilidad, un compromiso con los objetivos de la empresa y también una identificación con el área que no hay en el que estemos. En una sola palabra la describiría como un reto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!